¿Falta algo? Que OPI español no me da solo Eh... Support en el OPI Ha pillado yo Pues nada, nada, ponedlo por ahora Un MG, lo vais a disfrutar Mierda Yo te los dejo ahí, ¿vale? Creo que tomen, pero... Bueno, no está la cosa muy asegura, ¿eh? Doña Artillería, a tu izquierda me dicen que hay un camión enemigo No veo un cagao, ¿eh? ¿Ya lo viste? Está ahí acostado Ahí, ahí, el pin, dale el pin Atopal, el 2 de junio no puedo, estoy currando, no sé Esta parte está guapa Hay más ahí Oye, pues el pueblo este para jugarlo en simulación con bengalas Molaría de la hostia Uf, lo mató Un poquito apoyo, estaba ya pegando metido El urbano ¿Me marcas algo o te tiro ahí unos pepillos? Tumbo, te tiras el ministro Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber uno Oye, espera Vale, veo una SDG Muerta Parco, mantén esta esquina Avanzo, ¿eh? Oh, MP40 Vale, pues esa casa creo que es el frente Ahora tenemos el pin centro Lo malo No, tío ¿Cómo lo llevas? Parco, parco Cuidado, MP40 a la derecha Por aquí Bueno, mantén posición Uf Esa meja está por aquí ¿Qué preferís? ¿Foi? ¿O este mapa? Este mapa Hostia, Lopi, tío, eres acá En mal sitio ¿Qué has visto? Aquí a la derecha hay uno Voy a tirar el humo Para intentar llegar a... Hay un Panzer IV en mi marca Buenos días Con la derecha me tiene jodido Nosotros no Antes me han metido una MP40 por aquí Y ahora ha sido una MG Voy a cruzar A ver si me cola Sí, ha colado, ha colado, ha colado Estoy ¿A dónde andai? Uno, Alemén Británicos Hay uno aquí Hay uno aquí Hay uno aquí Hay uno aquí A la izquierda también Se nos están... Colando por ahí Comandante O cualquier patrulla Hola, Krio Hola Te están cayendo sublistos encima Mordekai Vale, es justo lo que iba a jodir Que una patrulla se podía traer supplies Ah, no Más que nada para no levantar Pero enemigos Son enemigos, tío Ah, vale, vale No, digo que si alguna patrulla pudiera venir atrás Necesita apoyo por la derecha Para construir aquí un Gary Y ya me encargaré de los enemigos Creo que tengo un tío Uy, estoy jodido Vale, vale, vale Cogeros rifles si querés Creo que por aquí Marco opi Posible opi Por esa zona Vale, desmantelos los suministros enemigos A ver si podéis llegar hasta mí Es que no quiero poner el opi aquí, tío Vale, vale Nooo Miro El opi está activo ahora mismo Un Oh Si le he metido un cascazo, tío Uf, 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 uf Por la derecha, eh Por la derecha ¿Cómo en defensa? Sí Es que La defensa no está como muy definida ¿Sabes? Vale Eh Gary de G8 Encendido Aquí opi Nos están tirando cerca del opi El opi de George Y tengo un STG A la derecha Pues no ha llegado Niño, lejos Perdemos Han sido tres pasos Y con la metralleta Pues Debería estar guay Kingkiller ha avanzado un poco No sé si podríamos llegar Nosotros a avanzar Vamos a ver ¿Muevo los pies aquí, crío? Sí Chicos Están cayendo Suministros Enemigos ¿Te preguntan? Sí, mira por ahí Que antes había por ahí gente ¿Dónde estamos? Vale Electro Te marco Infantería Hay un MG por esa zona Sí, sí, sí Hostia, tú Y por la izquierda ¿Qué coño? He visto uno He visto un alemán por ahí Te escucho un MG aquí arriba Sí Se le ha marcado a este Una MG aquí Van a hacer cuatro Marca charla Vale, veo Infantería por ahí Garry de ECO 6 En rojo Lo vienen por la derecha Me han quitado el Garry del norte El OP sigue bien, ¿no? Sí, el OP sigue bien Pero el OP Viene un tanque Tumbo entre tú y yo Hay un tanque Hay algo, tío Hay algo que me está tirando aquí No Acaban de quitar el Garry del norte Coño, está detrás Pongo Dios ¿Qué me está disparando Y desde dónde, tío? Con un tanque o algo Un cañón AT Cuidado al salir de los bi Me van a tirar granada Y me van a reventar Parco, Parco, cuidado Es Lo tenías a la izquierda Parco, he visto Chicos, posible a Ergen Mirar para... Cambio, cota Oh, sí, sí Hay que intentar mantener la posición Por favor, marcar Garry en mi posición Lo estoy quitando Y por delante tenemos Un detallador Vale, el tanque está exactamente aquí Hostia, críos Están avanzando mucho Por flanco sur Me han latido Sí, es que los traigo Los veo, los veo Están en la colina El punto de ataque Vale, salgo en eco 7 Como corren ahora fast and furious Sí, tío, qué asco de... Y corren demasiado Hostia, nos están mirando por la espalda Veo infantería Veo infantería Marca George Bajando Y tengo gente aquí No, es guay Guay, guay, guay Ojo aquí Chicos, ojo por aquí Sureste, sureste Magodín de peña, eh Si, falta que cubrirles Por aquí también Bueno, están rodeando Como les sale de los cojones Sí, F8 No me lo creo No me lo creo Es mi cuerpo Tengo gente aquí al otro lado, eh O cucho, bajísimo cucho, eh A poner Gary, ¿verdad? Sí, donde estoy tirando los suministros Que no es esto Simplemente acercarme Perfecto, oído Vale Tenta limpio Eh, tendríamos que atacar Nos tenemos metidos en... Aquí, habría que avanzar hasta ahí Chicos, vamos a avanzar un poquito Hacia delante Hay gente ahí Es suroeste Es gente de esa colina La colina es de... De marca de Infantería George Hotel A ver si podéis hacerlo con ellos Pero aparco que por la izquierda te pueden dar Ya, estoy mirando porque... Más o menos veo por donde salen Y siempre se posiciona Una MHA... Creo que hay opi ahí Vale Veo que hay suministros allí detrás Ah, ahí En la parte de atrás Bueno, está ahí por lo menos dos o tres Chicos, necesito que vengáis hacia mí Hay que buscar un sitio que estamos más cubiertos Solo tengo un set de nodos Muchas gracias el que lo hizo Pero... Se están tirando a nuestra retaguardia algo, chicos Atentos a la retaguardia Sí, lo he marcado como yo Por fin Suministros enemigos en pink Sí, los están tirando de aquí Me faltaba 20 por aquí Para montar algo Voy a intentarlo Hay gente al otro lado de la edición después Sí, creo que hay otro más ahí, eh En pink Sí, sí, he visto unos tipos por aquí El sur está vestido, chicos Hay gente ahí 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 cago arriba de arriba de la red Está al lado, tío Cuando me va a darme Hemos quitado un outpid del norte Lo tenemos medio controlado el norte Arriba, arriba Sí, sí, sí Estamos comenzando a perder Ya Levantado Gary defensa al norte La MJ aquí, la MJ está aquí La MJ está aquí Mátalo, 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 mátalo Buena Uh, qué buen sitio estoy, crío Este te va a encantar Sí Cuanto no me maten en dos segundos Te va a encantar, créeme Ah, el bubeazo este de aquí Tenemos gente aquí ¿Dónde? ¿Cuántos? Uno No, tío Están por aquí Acaban de tirar una granada Hola ¿Desde dónde? No lo he visto, tío Vale, lo he visto Lo he visto Un bol de abajo Estamos defendiendo, eh La puta MJ, tío ¿Desde dónde mierda disparan? De atrás No, creo Creo que está por el sur O el sur este Desde donde yo estoy Matado por la derecha No, estoy escuchando un MJ Ahí la veo Está ahí, está ahí Van 3-4 flanqueando Marca de comandante Se escapa, cruzo Allí, allí hay uno Allí hay uno Por toda Buena Recoloco a quien lo pille en zona En el círculo Está completamente solo Quien pueda pegarlo Estoy esperando, tío, ahora MG, tío MG, MG Muerta Parco muerta ahí, eh Vale, estaba oíndola He ido a por esto Intentas cruzar la calle Vale, hay gente aquí MP40 No se ve nada No pasa nada Guiaros por los sonidos He cruzado la calle Estoy viendo a un apoyo Dejar suministros En la marca que voy a colocar De Gary enemigo Posiblemente vayan a construir ahí Justo aquí Me estaba esperando al cabo En mi cuerpo hay uno, eh La 129 en defensa ¿Quién lo ha visto? Veo uno Es AMG, tío ¿Dónde coño está Es AMG? ¿Eh? Lo he visto, lo he visto ¿Dónde? Por ahí está Los pines A mi espalda La AMG es la que no localiza Hay dos Sí, se ha levantado ahí, la AMG Por favor, esa AMG Que está aquí En dirección 120 Que localizarla, por favor Comandante Tienes que tener muy cerca Su respawn Vale, veo una AMG ahí De hecho, estoy oyendo radio Donde estoy muerto Si alguien puede marcar Donde yo estoy muerto En F7 Ahí respawn Tío, ahora la pala ha faltado Está rodeado hacia el este He ido muy atrás Bueno, si no es nosotros Es que es todo el mundo Perdón Ya sabes dónde está el OPI Ah, no Pero no puede hacer nada Buah Al cazo peor Le está ahí va a un ¿De dónde? El sur está cubierto No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Vale 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 Estoy comiendo ya solo OPI nuevo No, me han matado Es que este puto mapa es de campeón Tres segundos Es de campeón Pero es que los nuestros tíos Parecen Hostia, parecen lemming No